Sí, miren, ahorita tenemos activo el taller de, bueno, la actividad física, este deporte de taekwondo en Cocina Central, que está ubicado ahí justo sobre el boulevard Lucio Blanco. Ahí tenemos también canchas deportivas y está el mejor conocido como Cocina Central, ahí es donde se imparte esta actividad física. Los días lunes, miércoles y viernes, el instructor desarrolla grupos de acuerdo a las edades. Tenemos niños que van desde los 4 años hasta los 18. Entonces, en ese rango de edad se pueden inscribir. El costo del taekwondo es de 350 pesos por mes y el instructor amablemente les comparte una semana gratis de su trabajo para ver si los niños se adaptan o no a la disciplina. Totalmente beneficio de nuestros jóvenes para que su mente y su cuerpo esté involucrado en este tipo de actividades y pues dejen de lado pues el vandalismo, el graffiti, drogadicción y miles de problemas que aquejan pues hoy en día a nuestros jóvenes. Sí, esta actividad física de taekwondo pues ha sido muy benéfica para nuestros jóvenes, como lo comentaba anteriormente. Entonces, vamos a continuar con el maestro. Tenemos muy buena relación y pues vamos a continuar trabajando de la mano para que pues la sociedad se integre a estos talleres y estas actividades que DIF contempla para ustedes. Nada que si se quieren inscribir aquí a las actividades que tenemos en DIF, se acerquen a sus centros comunitarios más cercanos en su localidad. Cada centro tiene una encargada que les puede dar detalles de los talleres que se imparten. Entonces, pues acérquense y estamos para servirles.